No, la verdad es que creo que llegó Marcos, que está en los problemas. La verdad es que vino como parte de nosotros a colaborar, a conocernos, porque era de todo lo que está más que uno nuevo y uno de los más diferentes, pero que lleva más tiempo en el club. La verdad es que poco a poco nos estamos conociendo, no tanto él, sino que estamos conociendo todos los compañeros, pero como juega uno, como juega el otro, en qué momento no puede colaborar, y no puede colaborar nosotros también a él, aunque no es el entero, pero con él y yo y con todos nosotros, va a ser un bonito campeonato, y me ataca en la mayor parte de la gran manera. Con Marcos, nos vemos en una buena colaboración, y como se dice que es el más grande de mi, así que tiene mucho que decir, tiene mucho que decir, y tiene que ver, lo que es importante es que nos conocemos mejor. Lo mismo es que se sienten con la conocimiento que todos los compañeros son los que ya están. Y en general todos los compañeros son los que ya están. Y, en general, todos los compañeros son los que ya están.